La misdela no tiene palabras, señora. Porque el diputado es un representante menos. ¡Todo va a pasar! ¡Todo va a pasar! ¡No te quedamos con respeto! 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 ¡No te quedались con respeto! ¡No te quedamos con respeto! ¡No te quedamos con respeto! ¡No te quedamos con respeto! ¡No no te quedamos con respeto! ¡Gracias que puta madre! Gracias por ver el video.